Por tres días, los 220 delegados e invitados a la Asamblea Provincial del Partido realizan jornadas de preparación donde se comparten conocimientos, evalúan los realizados después del VIII Congreso. Las Fuerzas Armadas, el MININ, actualizan acerca de la guerra no convencional, situación operativa, el clima sociopolítico del territorio, entre otras problemáticas. Los directivos de la Agricultura, ASCUBA, exponen las actividades que se realizan como parte del perfeccionamiento de la economía. También, las jornadas incluyen recorridos a los diferentes municipios. Teresa Armesto, en directo.